Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo vincular tu Polar Ignite con un teléfono con el sistema Android. Por eso, en el teléfono descargamos la aplicación Polar Flow, la puedes descargar de Play Store, es gratuita, y después de eso abrimos la aplicación, iniciamos sesión en nuestra cuenta Polar o simplemente creamos una cuenta nueva y después de eso activamos también la opción Bluetooth, la opción ya está activada. Y bueno, ahora en el reloj pulsamos aquí dos veces este botón y aquí buscamos la opción ajustes, es la última. Ahora pulsamos la primera opción ajustes generales y pulsamos, bueno, vincular y sincronizar y pulsamos vincular y sincronizar teléfono, también la primera opción. Y ahora, bueno, pulsamos aquí vincular y conectar, bueno, confirmamos, pulsamos vincular, marcamos también esta opción, aquí confirmamos en el reloj a la derecha. Y bueno, esperamos. Y ahí está, el reloj ya está, bueno, vinculado y sincronizado. Muchísimas gracias por ver el vídeo, te invito el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.